El día de hoy que estamos dando por iniciado este segundo año de ejercicio constitucional es propio hacer un reconocimiento a todos los diputados y diputadas que integran esta decimoquinta legislatura. Sin lugar a dudas, el primer año de ejercicio constitucional ha quedado marcado en la historia legislativa y política de Quintana Roo. Primer año en el que se privilegió el diálogo, el consenso, la inclusión en la toma de decisiones y de acuerdos que han dado estabilidad política y económica a nuestro Estado. Desde esta presidencia hago votos y los exhorto respetuosamente a que continuemos en la misma ruta del cambio que construye un mejor futuro para Quintana Roo. Con renovados brillos, damos inicio a los trabajos de este Congreso de todos, de esta legislatura del cambio. Los invito, señores diputados y diputadas, a ponerse de pie. La honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara abierto su primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Sírvase los presentes tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.